¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer el pulpo canónico primero y luego a partir de ahí, con todos los respetos, les vamos a añadir una salsita de queso porque esto está testado, triunfa y adonde. Claro que sí, un poquito de Italia también le vamos a poner a este pulpo. Y luego tendremos una crema de manzanas, manzanas asadas con nueces. Nos ha quedado muy galleguino el programa porque Galicia también es tierra de manzanas, así que vamos a hacer ojito a esa crema de manzanas asadas. Es que está tremenda. Bueno, bueno, pero antes el pulpo porque esto también lleva lo suyo. Vamos a repasar los ingredientes. Muy bien, pedazo de pulpo que tenemos por aquí con sal gruesa que es como mandan los cánones que hay que cocerlo. Además le vamos a poner en la cocción un poquito de laurel y unos granos de pimienta. Después coceremos estas mini papas. En vez de hacer papa gallega en cachelos, vamos a coger y para hacer una presentación más chula y porque aparte está muy rica, vamos a cocer estas mini papas en el agua del pulpo. Y luego la salsa de grana padano. Vamos a acompañarla con una cebolla, ponemos un poquito de maicena para espesar la salsa, 100 gramos, 150 aproximadamente, depende del fortor que le queramos dar, de grana padano. 100 gramos de queso crema, chorretón de vino blanco y 2 decilitros de nata líquida. Bueno, pues ya hemos repasado los ingredientes de este pulpo a la gallega con un poquito de Italia. ¿Vamos con ello? Vamos con ello. ¿Vamos con el pulpo? Vamos a darle la del pulpo. Oy, 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 oy. Y aquí viene la primera clave. Vamos a darle la del pulpo y la del calamar. ¿De dónde viene esa frase? A ver, cuenta, cuenta. Bueno, ya sabéis que al pulpo antes se le daban palizas, por eso te voy a dar la del pulpo significa te voy a canear, porque se le daba una paliza al pobre animal, no tenía bastante con ser resacado de la marca, aparte se le daba una paliza. Es muy fibroso y entonces si no le dabas la paliza no quedaba tierno, no había manera, quedaba muy correoso. Lo que pasa es que cuando aparecieron los congeladores... Pues ya está, ya no hacía falta. Se solucionó el entuerto porque congelando el pulpo y descongelándolo efectivamente se rompen las fibras. Ya, cambia completamente la textura del pulpo. Claro que sí. Un poquito más blando, claro. Sí, no, queda tiernísimo de esa manera, congelándolo y descongelándolo. Hay muchas pescaderías que ya te lo venden descongelado, hay que leer el letrerito y si no preguntar al pescadero. Tiene pinto de ser grandecito este pulpo, ¿eh? Es un pulpo majete, sí. No está mal, ¿eh? Para venir aquí a la tierra del secano, ojo, ¿eh? No, no, los hay más hermosos, pero bueno, es un pulpo majete y de aquí podemos comer tranquilamente seis personas, tranquilísimamente. Ponemos granicos de pimienta, dos hojitas de laurel, este maridaje es fundamental. Sí, sí, además muy básico. Sí, y aquí tenemos a nuestro amiguito. Y bueno, ya veis que, bueno, pues aún está bien, ¿eh? Pesará tres kilitos y medio tranquilamente. No está mal, no está mal. Para lo que es, pues está muy bien. Ahora. Y necesitamos asustarlo. Ajá. O sea, aparte de la paliza, aparte de tal, asustarlo, pobre animal. Vale, ¿vas a contar un chiste de los tuyos? Se asustaría bastante, ¿eh? Yo creo que con eso ganaríamos más. Pero no se trata de meterlo en el agua hirviendo, dejarlo aproximadamente 20 segundos y sacarlo. No hace falta la cabeza. Lo importante son las patas. Cogemos. Sí. ¿Para qué se hace eso? Esto viene muy bien. Evitamos que se ricen en exceso las patas, se rizan siempre un poco, pero evitamos que queden completamente rizadas. Y luego, aparte, hay otro problema que es que la piel del pulpo se cae durante la cocción si lo cocemos directamente. Y de esta manera se fija. Ah, mira. Y la piel del pulpo es un manjar. O sea, que cumples a doble función en este caso, el hecho de asustar. Claro, y fijaros cómo se infla, ¿eh? Cuando lo metes en agua. Dejamos que levante otra vez el hervor. Sí, la verdad es que sí. Dejamos que levante otra vez el hervor del agua. Volvemos a meter 20 segunditos. Esta operación la vamos a realizar cuatro veces. Así que, en agua, volvemos con el pulpo. Pulpo va, pulpo viene. Pues nada, aquí nos quedamos aquí. La última inmersión del Nautilus. Venga, ahí. Venga, ponemos por aquí, perfecto. Muy bien. Que lleva ya buen susto, ¿eh, el pulpo? Este ya se queda ahí. Ya, yo. Muy bien, bajamos el fuego para que no se nos salga un hervor leve. Sí. Muy bien, y lo que vamos a hacer es hervirlo. ¿Cuánto tiempo hay que hervirlo? Bueno, pues dependerá un poco de la magnitud del pulpo. Cuanto más grande sea, un ratito más hay que hervirlo. Pero vamos, este pulpo yo calculo que 40 minutitos, de 30 a 40 minutitos. 30 minutos. Cortamos un trocito, lo probamos y si nos parece que está cocido, le paramos, ¿vale? Perfecto. Muy bien, vamos a poner, como siempre decimos, ya sabemos que parece un poco raro, pero nos gusta poner a veces tapas, que pesan un poquito, entonces no se escapa casi el vapor, ¿vale? Vale, pensaba que el pulpo, el pulpo ya, pobre, no se escapa. El pulpo ya ha parecido bastante... Ya no se escapa. No, de ahí no sale. No. Muy bien, ahí lo tenemos. Ponemos un poco de aceite de oliva virgen extra y vamos a atacar con la salsa. Oye, decir que estamos cociendo el pulpo, que luego atacaremos con las patatas y esa sería la receta canónica del pulpo a la patata, del pulpo a la gallega, perdón, o pulpo a feira. Pero que nosotros le estamos dando, pues eso, otro giro, ¿no? Sí, ¿por qué no? Nos gusta revisitar, o sea, no es exactamente el pulpo a la gallega tradicional, sino una versión. Una versión que le añadimos una salsita, que es que le pega de maravilla, de verdad. Es un auténtico primor cómo le va la fuerza del grana padano y la untosidad del queso crema, que es la salsita. Grana padano, no grana padana, que he dicho yo al principio. Rima, grana padana. Me gustaba más y, bueno, estaría pensando en una conocida marca de pasta italiana, ¿verdad? Que acaba en A. Pero que no, 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 es grana padano. Grana padano, efectivamente. Eso es. Qué bueno, ahí lo tenemos. Ponemos la cebollita con el aceite de oliva y vamos a dejar que poche. Tenemos que dejar, además, que poche sin coger absolutamente nada de calor. Como tenemos 30 minutitos por delante para que cueza el pulpo, pues que poche la patata tranquilamente. Hombre, claro. Un poquito de sal y fiesta. Pues ahí está el pulpo, encoger, encoger, como podéis apreciar, bastante. Pues sí, sí, sí. Me acuerdo cuando lo hemos asustado que era el doble. El doble, efectivamente. Más o menos el pulpo suele coger a la mitad. Efectivamente, muy bien. Pero el agua, nos sigue quedando ahí un agua maravillosa con intenso sabor a pulpo. Y no se tira. No, no, sería un pecado tirarla, de hecho. Porque esa agua la podemos aprovechar para cocer las patatas, que es lo que vamos a hacer. Para hacer un arroz, por ejemplo, caldoso, maravilloso. Ah, bueno, me daría el toque. Claro que sí. Hasta podemos hacer un mar y montaña y emplearlo en algún guiso, en algún estofado de cerdo, y combinar esta agua de pulpo con eso. Oye, pues chicos, sí que tiene versatilidad aquí el agua de pulpo. Sí, sí, ya lo creo que sí. Madre mía. Muy bien. Me dan ganas de hacerme un cataplasma aquí con el agua de pulpo. Sí, seguro que tiene propiedades. Vamos a poner estas papas mini maravillosas, que no son la papa gallega, ni la vamos a cortar en cachelos, pero que está muy bien para emplatar. Además, queda chulísima. Pues sí, y además ni la cortamos ni nada. Mantenemos ahí el tamaño. Entera, por supuesto, claro que sí. Era papa baby. Tiene el tamaño perfecto para meterte una en la boca tranquilamente. No hace falta tener buzón de correos en vez de boca. Por aquí tenemos un puerro. Vamos a cortarlo en oblicuo. Sí. Y vamos a poner un poco de verdurita también esa agua, que le va a sentar muy bien. Bien, cogemos un puerro, lo cortamos así y venga. Para adentro. Efectivamente. Cocemos la patata y el puerro. Calculo que esa patata tan pequeñita en 10 minutos ya la tenemos lista. Y mientras tanto nos dedicamos a nuestra salsa de queso. Aquí al pochado. Eso es, fíjate cómo está la cebollita ya. Tiernísima, pero no ha cogido color, que era lo que queríamos. Chorretón de vino blanco. Y dejamos que lo apone. Esto por un lado. Eso es. Muy importante poner siempre a las salsas de queso un poquito de vino blanco, porque evita que cuajen. Esa acidez del vino blanco. Con una salsa de queso, ¿esta es invención tuya o es de alguien? No, es una invención mía. Es invención tuya. Me gusta saberlo cuando estamos ante una aportación. Pues es invención mía. Me gusta tantísimo el pulpo. Y la anciana me gusta. A ver, como siempre digo, igual miramos en internet y pulpo con salsa de queso, pues tenemos ahora 4.000 recetas. Me ha sorprendido mucho, porque no es algo que te lo esperes normalmente. Siempre piensas en eso, en un pulpito, pues eso con sus patatas. Correcto, el que ha sido, pero es que si a eso le añades. Bueno, yo que sé, yo lo que he hecho es alguna vez, pues pensé, uy, qué bien le iría a esto una untosidad de una salsa de queso. Lo probé, gustó, sobre todo no me gustó solo a mí, que es lo importante. Claro. Porque dices que me gustan las cosas a mí, luego las voy a probar y era una cosa mía. Pero esto gustó tantísimo que, oye, hay que darlo a conocer. No sé por qué intuía que tenía tu sello. Claro, pues esta la tiene. Vamos a ver si triunfa, porque esta la tiene. Yo creo que sí. Vamos a dejar reducir la nata durante 5 minutitos y después ya con el fuego apagado meteremos 100 gramos de queso crema y 100 gramos de gran apagano para triturar junto a la maicena, que es lo que llegará todo el conjunto, ¿vale? Muy bien hecho. Ya está. Ya pasó. Ya lo tenemos. Lista la salsa más fina que el coral y con un espesor ligerito, no queremos que esté muy empalados. ¿Eemplatamos? Venga, emplatamos. Tenemos todo, patatitas, puerro, pulpo. ¿Plato para emplatar? Claro. Ideal. No falta de nada. La salsa la vamos a poner en la base para no tapar la maravilla que es el pulpo. Muy bien. La verdad es que la consistencia se ha quedado... Súper cremosita. Cremosa, cremosa. Claro que sí, a que apetece ya de verla. Hombre, claro que sí. Muy bien. Ponemos la patata que, como bien hemos dicho, súper tierna, prácticamente se rompe ya de cocidita que está y lo que hay que hacer es comérsela de bocado. Esto no tiene sentido romperla. Bueno, en algunas, si alguien quiere, se puede partir. Yo soy muy brutico, ¿eh? Yo, eso luego... A los sushi, amigos. Sushi sashimi, ¿eh? Eso es. Que es de bocado, pues tal cual. Vamos a cortar el pulpo con las tijericas, como está mandado, ¿verdad? Y luego ya sabéis que la cabeza se puede picar y se puede aprovechar en salpicones, en arroces, perfectamente. Muy bien, sí, sí. Pero está tiernito, tiernito. Qué bien. Y la mejor manera de probarlo es lo que hemos hecho, o sea, de saber si está cocido es probarlo, que es precisamente lo que hemos hecho. Probarlo. Muy bien. Cortamos ahí unos taquitos de pulpo, ya veis que se deshace, que no ofrece ninguna resistencia. Y salteamos por aquí las rodajitas de pulpo dejando las ventosas, que es lo más chulo, en la parte de arriba. La verdad es que molan las ventosas del pulpo. Sí, sí, sí. Es un animal marciano el pulpo, ¿eh? Por cierto, dicen que es súper inteligente, súper inteligente. Pues fíjate que no es la primera vez que escucho yo lo del pulpo. Sí, sí, no, que es verdad, ¿eh? Que es muy inteligente. Hombre, yo, fíjate, si me lo encontraran en su estado natural, es decir, yo en el mar y el propio pulpo, o sea, frente a frente, ser humano versus pulpo. Un poco de sustito, ¿verdad? ¡Ostras! Sí, sí, sí que es un animal un poquito impresionante. Que puede ser hasta un poco así monstruoso. Monstruoso. En su estado natural, claro, sí, sí. Completamente de acuerdo. Muy bien, vamos a poner un poquito de sal en escamas. Pero así no, así está delicioso. Así está de maravilla. Y le vamos a poner, inevitable, esto sí, en la versión clásica y en la que hemos hecho, aceite de oliva virgen extra. Y el pimentón, que me dijo hace poco un gallego, era muy de poner pimentón ahumado en el pulpo. No le pongas pimentón ahumado porque le quita mucho sabor al pulpo. Ponle pimentón dulce, sin ahumar. Pues mira, para que veáis que de vez en cuando hacemos caso. Sí, pocas, pocas, pero de vez en cuando hacemos caso. Y si nos lo hizo un gallego, hay que hacerle caso. ¡Eh, voilà! ¿Qué te parece esta versión del pulpo? Oye, pues si me ha parecido, sobre todo, sobre todo, además, muy original, de principio a fin. Y, hombre, el tratamiento del pulpo también ha tenido lo suyo, ¿eh? También le hemos dado la de pulpo. Bueno, claro que sí. Hemos hecho, pues eso, un pulpo a la gallega, pero eso sí, con salsa de gran apadán. ¡Gracias!